Hola a todos buenos días hoy os traigo un vídeo de planchado de cabello vamos a ver cinco técnicas diferentes de utilizar nuestra plancha de cabello porque todavía tengo por ahí alguna seguidora que me pregunta cómo se hacen los tirabuzones con la plancha entonces vamos a ver diferentes formas de utilizar la plancha para conseguir diferentes looks partiendo desde el liso liso a las puntas disparadas un poquito de rizo nada más en las puntas unos tirabuzones que nazcan desde la raíz y unas ondas que nos da el aspecto de un cabello peinado pero más informal no tan marcado como puede ser un tirabuzón pues nada más os voy a dejar con estas cinco técnicas diferentes espero que os gusten y nos vemos en el siguiente vídeo un besito a todos chao bueno pues comenzamos con el primer look que es el liso y aquí pues poco vamos a decir porque quien no sabe pasarse la plancha dejarse el cabello lisito que es importante utilizar un buen protector técnico para asegurarnos de que el cabello no se nos reseque que el calor ya sabéis que que machaca el cabello entonces el protector lo que va a hacer es crear una barrera y que no se nos reseque aparte que nos va a aportar un poquito de hidratación y brillo la plancha a la hora de pasarla para alisar el cabello yo lo que hago es apoyar en raíz la paso varias veces por la raíz como estáis viendo y voy desplazando poquito a poquito no demasiado deprisa la plancha hasta el final del mechoncito una buena plancha con una pasada dos como muchos lo tienen que dejar lisito vamos con el segundo ha marcado hacia afuera y para los cinco looks lo que he hecho ha sido marcar nada más la parte superior vale no he hecho toda la melenaza porque si no me iba a costar grabaros el vídeo un montón de tiempo pensar que cada vez que os hacía un marcado diferente después me pasaba un poco la plancha para rebajar la forma y volver a dejarlo liso con lo cual es una machacada total para el cabello sólo es hecho la parte superior como bien os decía vale para este look lo como sólo queremos el gesto de la punta hacia afuera lo que son las raíces y medios bajamos la plancha como si lo fuéramos a alisar y en el momento que queremos que la punta coja gesto es cuando giramos la plancha como quiero la punta hacia afuera pues giro la plancha hacia afuera el pro siempre va a ir para donde tú le des la dirección a la plancha entonces si lo quieres hacia afuera el giro de la plancha deberá ser hacia afuera si lo quieres hacia adentro como va a ser el siguiente caso que vamos a ver pues giraríamos la plancha hacia adentro vamos a ir marcando todo el desfilado con ese mismo gesto justo en medios y puntas ya hacia abajo casi en las puntas es cuando giramos la plancha hacia afuera lo veis estoy bajando la plancha y en el gestito de la punta es cuando ya la giro hacia afuera si girásemos un poquito más la plancha con el mechón un poquito más desde los medios quedaría más marcada o más rizada la punta ahí lo vais a ver ya veréis en el tercer look puntas marcadas es cuando vais a ver que si giramos la plancha en medios y puntas entonces el rizo nos va a quedar ahí todo depende de lo que os estoy diciendo cuánto cabello cojáis cuánto tiempo dejéis la plancha apoyada la dirección que le deis a la plancha y el trozo que hayáis metido dentro de la plancha para que nos dé una forma u otra en este caso estoy marcando la punta hacia adentro por lo tanto la plancha la giro hacia adentro vamos desplazando la punta se va metiendo con ese gestito y queda así un poquito de gesto en la punta con el desfilado hacia adentro aquí giramos un poquito de más la plancha entonces nos va a quedar un poquito más de gesto veis queda un rizito un poquito más marcado en puntas vamos a pasar al siguiente que son las ondas a mí este look me encanta porque da la sensación de que te has marcado el cabello con la plancha pero que a la vez está despeinado es como al día siguiente de haber salido de la peluquería ¿cómo se hace este look? pues cogemos la plancha y la vamos girando primero hacia adentro desplazando un poquito la plancha y después hacia afuera manteniendo el calor unos segunditos para que nos coja esa forma es importante darle tiempo a la plancha no bajar la plancha muy rápido porque entonces el calor no hace lo que tiene que hacer hay que darle un poquito de tiempo para que coja marca el cabello vale para que se quede marcadito vamos a repetir la onda primero hacia adentro desplazamos un poquito ahora hacia afuera desplazamos un poquito y así hasta acabar con el mechón del cabello si queréis que la onda quede más pequeña o más cerradita lo que tenéis que hacer es desplazar menos la plancha justo hacia arriba un centímetro desplazamos hacia abajo y un centímetro desplazamos así hasta acabar con el mechón seguimos con el desfilado que también estamos haciendo las ondas y ya veréis que chulo queda y así es como queda vamos a pasar con los tirabuzones bueno siempre que queramos hacer un tirabuzón y lo queramos bastante marcado cogeremos poquita cantidad de cabello y lo que es importante también es que si queremos que el tirabuzón nazca desde la raíz le demos el giro a la plancha ya en la raíz veis que marcadito queda? vamos a repetir cogemos un mechón apoyamos en la raíz y giramos hacia adentro el cabello queda por encima, ese mechón queda por encima de la plancha y vamos desplazando despacito para darle tiempo al calor a lo largo del mechón bueno yo os he rizado flequillo y todo para que veáis como quedan los tirabuzones desde raíz pero no me lo rizaría todo el flequillo en caso de que me lo hiciera ahí os dejo los 5 looks, vosotras elegís cual os gusta más un besito a todos, chao